¿Has trabajado alguna vez? ¿Qué trabajos has tenido? ¿Salva vida, niñero, dependiente, consejero? ¿Has trabajado alguna vez? ¿Qué trabajos has tenido? ¿Salva vida, niñero, dependiente, consejero? He trabajado de recepcionista y tengo experiencia en computación. ¿Has tenido un trabajo a tiempo completo? No, he tenido un trabajo a tiempo parcial. Hemos hablado de tus habilidades y de tus conocimientos también. Pero en este puesto tienes mucha responsabilidad. No hay problema, siempre he sido dedicada y muy puntual. Y todos me han dicho que soy muy responsable. ¿Has trabajado alguna vez? ¿Qué trabajos has tenido? ¿Salva vida, niñero, dependiente, consejero? ¿Has trabajado alguna vez? ¿Qué trabajos has tenido? ¿Salva vida, niñero, dependiente, consejero?